Bueno, continuamos con el ejercicio número 7, que nos dice, es un ejercicio sobre errores, nos dice que medimos la longitud de, aquí, esto lo tengo que cambiar, lo voy a cambiar, ¿dónde dice esto de centímetros? Tiene que decir decímetros. A ver si puedo, me deja escribir. Bueno, aquí. Aquí, tiene que decir aquí decímetros, no sé cómo ponerlo, lo voy a copiar, un momentito. Vale, esto lo dejo ya suelto para no guardar, aquí, cambio de lienzo. Vale, eso es, así. Bueno, como decía, donde dice centímetros tiene que decir decímetros. Decímetros. Y nos dice, medimos la longitud de una varilla con una regla que aprecia los milímetros, un metro de carpintero, una cinta métrica de modista o desastre, obteniendo 12,57 decímetros. Dice, ¿entre qué valores está la longitud real? Bueno, pues, sabéis, vamos a buscarlo en internet, un metro de carpintero, las imágenes de metro de carpintero. Veis que, aquí, si veis a la derecha la imagen agrandada, veis que la división más pequeña es de un milímetro. Es la más pequeña que podemos leer. Eso quiere decir que la sensibilidad del instrumento es de un milímetro. La sensibilidad del instrumento es de un milímetro. Por lo tanto, podemos apreciar menos de un milímetro, más menos un milímetro. Por lo tanto, podemos tomar como cota razonable de un error absoluto esta cantidad. Al hacer una medida, al hacer una medida de error absoluto, esta cantidad, un milímetro, un milímetro. A veces, recordad que una cota razonable de error absoluto la representamos con una letra griega mayúscula delta. Un milímetro. Vale. Pues entonces dice, ¿entre qué valores está la longitud real de la medida? Bueno, pues, como la longitud es, la longitud de verdad que desconocemos, es la aproximada más menos esa cota de error absoluto, podemos decir que x es 1257, si estos son decímetros, estos serán milímetros, ¿no? Claro. Lo expreso en milímetros, 1257 milímetros. Más bien, más o menos un milímetro, es decir, un milímetro para arriba, un milímetro para abajo. Por lo tanto, x está, esto que no conocemos, está entre 1257 menos uno y 1257 más uno. Es decir, si dibujásemos la recta numérica, la recta de los números reales, aquí tendríamos el número 1256 en milímetros, ¿eh? Este es el 1258. Si aquí ponemos el número 1256 y aquí ponemos el 1258, el valor ideal que no conocemos está en algún punto de este que llamamos intervalo de la recta numérica de este segmento. ¿Dónde? Pues no lo sabemos. Esto es lo que llamamos intervalo de incertidumbre. Acordaros que lo comenté en clase. Intervalo de incertidumbre o de error. O de error. El margen de error. También se habla de margen de error refiriéndonos a esta, a la sensibilidad del instrumento de medida, que es tan sencillo que es una regla de carpintero, un metro de carpintero, un milímetro para arriba, un milímetro para abajo, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Ahora vamos a pasar, cambio de lienzo, al ejercicio 8. Dice que calculemos la fracción irreducible que resulta de la siguiente operación. 2 quintos elevado a menos 2, lo voy a copiar aquí, 2 quintos elevado a menos 2 por la raíz cuadrada de 16 veinticinco agos. 16 veinticinco agos. Bueno, vamos a ver. 2 quintos elevado a menos 2, vamos a hacer aquí comentarios aparte. Esto se puede poner así. Fijaros que el exponente es negativo. Y por las propiedades de las potencias, se puede poner así, ¿no? Porque 2 por menos 1 es menos 2. Ahora bien, 2 quintos elevado a menos 1 es lo mismo que decir el inverso de 2 quintos. El inverso de 2 quintos es 5 medios. Por lo tanto, esto es 5 medios elevado al cuadrado. Podríamos escribir esto directamente sin pasar por este paso previo si entendemos lo que digo. Cuando el exponente es negativo, le damos la vuelta a la fracción y elevamos el exponente sin el signo menos. Eso es lo que hay que hacer. Bien, pues esto es 25 cuartos. Porque es 5 al cuadrado partido por 2 al cuadrado, que es 25 cuartos. Por lo tanto, ya podemos poner aquí en la línea principal del cálculo 25 cuartos. Y ahora toca la raíz cuadrada de 16 veinticinco agos. La raíz de un cociente es el cociente de las raíces. Lo hemos visto, lo hemos demostrado. El número que he elevado al cuadrado da 16 es 4. Y el número que he elevado al cuadrado da 25 es 5. También es menos 5 y también es menos 4. Pero cuando no se dice lo contrario, para las raíces cuadradas tomamos por defecto el valor, por defecto, por convenio, el valor positivo. 4 para la raíz de 16 y 5 para la raíz de 25. Pero si pusiésemos más o menos 4 quintos también estaría bien. En realidad, en el enunciado hubiese sido mejor especificar esto poniendo las barras de valor absoluto. Pero bueno, si habéis puesto el signo negativo también lo contaré bien. Así que esto es 4 quintos. Entonces fijaros que esto es 25 por 4 dividido entre 4 por 5. Bien, pues como tenemos un 4 en el numerador y un 4 en el denominador, se cancelan estos 4 y nos da un 1. 4 dividido entre 4 es 1. Y nos queda 25 por 1 partido por 1 por 5 es 25 partido por 5. Y 25 partido por 5 es 5. Bueno, pasamos pues al siguiente ejercicio. Bien, cambio de lienzo. Vamos a ver lo que nos piden ahora en el ejercicio 9. Nos dicen que un vehículo avanza 5 metros en un segundo. Y sigue avanzando de forma que cada segundo, cada nuevo segundo, avanza 2 metros más que en el segundo anterior. Vale. Dice, ¿cuánto recorrerá en un minuto? A ver, esto es una sucesión aritmética. Se trata de una sucesión aritmética de diferencia igual a 2, ¿no? 2 porque dice que cada segundo que pasa avanza 2 metros más. En el primer término de la sucesión es 5. A sub 1 es 5. A sub 2, al cabo de un segundo más un segundo, es 2, dice que avanza 2 metros más. Es decir, es 5 más 2, que es 7. Estos son metros, me parece. Estos son metros, no hace falta que lo ponga, ¿eh? Metros. Luego quito, pero ya se sabe que está en metros. Luego, en el próximo segundo, más un segundo más, avanza 2 metros más. Está a 9 metros del origen. Esta es la distancia al origen. Estas son las distancias al origen. Al origen de distancias. Al punto de partida. Al punto de partida. En el primer segundo está a 5 metros del punto de partida. En el segundo segundo ya está a 7. En el tercer segundo está a 9. ¿En el cuarto ¿a cuánto estará? Pues a 9 más 2, 11. ¿Vale? Bueno, pues resulta que esto lo tenemos que hacer ¿cuántas veces? En un minuto. En un minuto. Hay 60 pasos de un segundo. 60 segundos. Luego, lo que tenemos que calcular es el término número 60. El valor del término número 60. Aquí hemos calculado hasta el cuarto. Tenemos que calcular el valor del término número 60 para saber a qué distancia del punto de partida se encuentra el vehículo. ¿Cuánto han pasado? 60 segundos. Bueno, pues ya sabéis que en una sucesión aritmética de diferencia, en este caso, igual a 2, podemos escribir del término general y el término general término general como término enésimo también se le llama el primer término más n-1 por la diferencia. pues vamos a aplicar esta expresión del término enésimo y tendremos que en el paso número 60 al cabo de 60 segundos el primer término es 5. Este es el primer término. 5 más 60 menos 1 por la diferencia que es 2. Esto es igual a 5 más 59 por 2 y con la ayuda de la calculadora anotamos aquí 5 editamos en la calculadora más 59 por 2 y el igual que son 123 metros. Esta es la distancia a la que se encuentra del punto de partida en el segundo en el paso número 60 habiendo transcurrido 60 segundos desde el inicio de este movimiento. Pasamos al último ejercicio el que he comentado era el número 9 y pasamos ahora al número 10. Nos dice que guardamos el número 10 12.500 euros en una cuenta bancaria a interés simple cuidado que lo hacemos a interés simple a interés simple ¿vale? Y con una tasa de interés del 2,5% que también le llamamos rédito eso en el contexto de los problemas de interés simple en un tiempo de 4 años si Hacienda retiene el 21% de los intereses producidos ¿a cuánto asciende el capital neto disponible en ese tiempo? Vamos a ver vamos a ir anotando los datos el capital que ponemos es de 12.500 euros al inicio capital al inicio el rédito es de 2,5% esto es lo mismo que decir 2,5 partido por 100 es de 0,025 ¿y qué más? el tiempo en años es de hemos dicho 4 años 4 años ahora vamos a calcular el interés producido el interés producido bueno el interés producido que solemos llamarle y es el capital al inicio al inicio por el rédito partido por 100 y por el tiempo en años esto es 12.500 por 0,025 y por 4 si lo utilizamos la calculadora esto nos va a dar 12.500 por 0,025 y por 4 son 1250 euros de interés de beneficio llamémoslo beneficio además de los 12.500 tenemos 1250 euros pero la retención de Hacienda la retención de Hacienda es del 21% sobre el interés producido entonces es del 21% 21% sobre y entonces eso quiere decir que el interés neto va a ser igual a de 1250 si de 100 partes nos descuentan 21 pues nos van a quedar 100 menos 21 esta fracción de 1250 esta parte de 1250 es el interés neto lo demás se lo lo retiene Hacienda vamos a calcularlo son 100 menos 21 es 79 ¿no? 79 bueno pues ponemos 1250 por 79 y dividido entre 100 y esto nos da 987 coma 5 con 50 céntimos de euro pongo 0 para indicar que el nivel de precisión es hasta el céntimo de euro en las cuentas financieras se suelen sacar más decimales aunque no haya moneda de más pequeña que la de un céntimo de euro y eso es para porque necesitamos precisión para que cuadren los balances ¿no? pero aquí no hace falta y entonces no hace falta bueno además es que es exacta esa cantidad no está aproximada son exactamente 987 y medio coma 5 bueno y el entonces el capital neto del que podemos disponer capital neto ¿a qué será igual? pues será igual al capital inicial que teníamos capital inicial más el interés neto interés neto descontando la retención de hacienda es decir 12.500 más 987 con 50 son 12.500 le sumamos 12.500 a eso y nos da 13.000 13.487 euros con 50 céntimos este es el resultado del problema y con eso terminamos los comentarios a los ejercicios del examen hasta la próxima hasta la próxima 12.000 12.000 12.000 13.000 13.000 12.000 13.000